Jumbo Garantía Colectiva Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle claridad a la ciudadanía sobre el tema de licencias para evitar problemas de mala información y gente que se quiera aprovechar por estos temas. La idea es ¿cuál? Hacer claridad entre lo que es sustituir y lo que es renovar. Porque efectivamente sí hay uno de los trámites que no se cobran de acuerdo al Consejo de Estado. Y este trámite es el de sustitución. ¿Qué es sustituir? Es aquella licencia de tránsito que tiene un vencimiento pero que el ciudadano se acerca al organismo de tránsito a pedir que se le cambie antes de que se le venza su licencia. O sea, la carga de la responsabilidad está dentro del Estado. Quiere decir ello que quien debe pagar por ese cambio es el Estado. Eso se llama sustitución. ¿Qué es renovación? Es la misma licencia de tránsito pero que ya está vencida. O sea, que el usuario, el ciudadano la dejó vencer. Es el 95% de las licencias de hoy en día. Esa responsabilidad ya no es del Estado, es del ciudadano por dejarla vencer. Esa hay que cancelarla. Pero hay que hacer claridad en que para poder expedir una licencia de tránsito se hace ante un aplicativo que está escrito al RUM, Registro Único Nacional de Transporte. Es un software, es una plataforma. Y el software para poder expedir la licencia tiene una opción de pago. Si yo voy a expedir una sustitución, el software no tiene la opción para no cobro. Queriendo con ello decir que no tenemos la alternativa a sustituir sin cobrar hasta el día de hoy. Estamos esperando que el Ministerio de Transporte nos reglamente eso, reglamentando el software y circularizándonos el tema para efectos de poder cumplir con todo lo que está presentando el Consejo de Estado. Y esa es la claridad que yo quiero hacerle a los ciudadanos.